Si te digo que te amo, que tu amor me tiene enfermo Te aprovecho y con más ganas me das lo que quiero Aunque te vendas como ángel, oficial tiene esos trucos Y es por eso que hace tiempo yo no duermo solo Y es que me enamoro, con su carita de inocente ya me enamoro Es una diabla bien vestida y ya me enamoro Hace todo lo que pide y ya me enamoro Si te digo que te amo, que tu amor me tiene enfermo Te aprovecho y con más ganas me das lo que quiero Aunque te vendas como ángel, oficial tiene esos trucos Y es por eso que hace tiempo yo no duermo solo Ya yo no duermo solo Oh, 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 oh Ella me sabe enloquecer, no se puede contener Y las horas se nos pasan Y te quiero así, media loca y diferente La cafeína de mi corazón Es que me enamoró, con su carita de inocente Ella me enamoró, es una diabla bien vestida Ella me enamoró, hace todo lo que pide Ella me enamoró, me enamoró Si te digo que te amo, que tu amor me tiene enfermo Te aprovechí con más ganas, me das lo que quiero Aunque te vendas como ángel, pa' pisarte en estos trucos Y es por eso que hace tiempo yo no bebo solo Si te digo que te amo, que tu amor me tiene enfermo Te aprovechí con más ganas, me das lo que quiero Aunque te vendas como ángel, pa' pisarte en esos trucos Y es por eso que hace tiempo yo no bebo solo Bailando boca a boca, contigo perderme Yo contigo perderme, perderme Tu cuerpo a mí me aloca, quiero por siempre tenerte 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 Tu cuerpo a mí me aloca, quiero por siempre tenerte 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 Gracias.